Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Clash Royale de nuevo Estamos en 2965 copas, a puntito de meternos en la última arena, la arena legendaria Creo que se llama, ¿no? Sí, ahí está, 3000 copitas se necesitan Bueno, el último vídeo, como ya sabéis, nos quedamos en 2600 y pico, 2700 Llegamos a 2700, no me acuerdo, creo que nos quedamos en 2600 No recuerdo bien porque hace mucho tiempo que no juego, la verdad Desde entonces he jugado poquísimo, porque os comenté que estaba muy liado con la mudanza También que han salido juegos nuevos, un montón de vídeos, un montón de cosas Y la verdad es que Clash Royale lo he tenido aquí un poquito apagaete Pero bueno, jugué algunas partidas, subí rápidamente a esos 2965 La verdad es que el mazo que juego me va bastante bien Y lo que vamos a hacer hoy es abrir todos estos cofres que tenemos aquí E intentar llegar a legendaria, espero poder llegar hoy Vamos a jugar el mazo del noble con doble mago Porque es con el que realmente me está dando muy buenos resultados Mira, maquete, hielo Me está dando los resultados de cojones, el puto noble ese para llegar Luego ya, seguramente empecemos a jugar mazos nuevos Porque ya toca variar un poquito, ¿no? Pero lo que sí que quiero es llegar hoy a legendaria, si puede ser Porque ahí, en legendaria es donde dicen que tienes una probabilidad de pillar Las, eh, las otras, las, eh, lo diré Las legendarias, que es lo que quiero, pillar las últimas legendarias Vale, bueno, nos ponemos a ello Vamos a jugar con este mazo, ¿vale? Aquí le tenéis, eh, flechas, elixir, la princesa, el mago, el noble, el cañón para defendernos El doble mago, porque aquí tenemos el otro Así que dos magos Y tenemos los esbirros Es esto con lo que estoy jugando Y me va bastante bien Ya os digo que pierdo muy pocas con ella Casi siempre, o gano o empato Si pierdo es porque la he liado Alguna he hecho, ¿me entendéis? Pero bueno Vamos a ver qué tal Elixir del tirón Venga, ya está Está ahí, pues supone Que te puede contraatacar el tío, ¿eh? Por eso, pero Va a sacar un mago por aquí y le voy a sacar un noble Así Porque si, en plan yo, los random Venga, go Vale Ahora defender esto va a ser un poco complicado Vamos a esperar que pegue No, voy a ponerle el cañón ahí Y que mate al mago de hielo Porque la torre le está dando al dragón Me va a joder, ¿eh? Me va a joder un poquito Me ha quedado más o menos como lo hemos hecho nosotros Vale, vamos a sacar los esbirros El mago de hielo por aquí Y ahora vamos a esperar un poquito No tenemos prisa Nos hemos precipitado un poco ahí Él va a defender ahí el mago de hielo Así que yo le voy a sacar el noble por aquí otra vez Lo rompemos No voy a sacar nada Bueno, bueno, tranquilo Va a intentar atacarme y romperme esta torre Nosotros vamos a defendernos ahora A full, además Vale A ver si me da tiempo Lo tengo difícil Oh, bien, correcto Atacamos Igual no me puede defender esto Ahora me la va a romper Pero no, tranquilos Ahora le rompo yo la suya Y a correr Realmente esto funciona así Se la rompo Vale A defender, gente Como gato panza arriba Vamos a poner un elixir por aquí Para defender solamente Sí, sí, pero ahora tu dragón va a pegar al elixir ese, campeón Ala, venga Bien Al principio lo hemos liado un poco Estoy desentrenado, eh Hace por lo menos Una semana que no toco el juego En serio Pero bueno Va bien Mira Hemos quedado una arena a las 3.000 Venga Que la logro aquí Ojalá A ver, a ver, a ver, a ver A ver Se lo saco ya del tirón Papá No, hombre Vamos a esperar un poquitín Un puto pelo en el Hostia He puesto el mal Tenía un pelo en la tablet La he liado Os lo juro Tenía un puto pelo en la tablet Loco Y he puesto el mago Pero bueno, está bien Va Mira, el doble mago y el noble Esto jode mucho Es muy potente esto Hostia Hostia Me la he liado, eh A ver, yo le rompo Pero él también a mí Me la ha liado, gente No he tenido en cuenta eso No le rompo Yo no le rompo Ah, mierda Mierda, tío Vale, pues ya sabemos Lo que lleva este tío Uf, vamos a tener que tener Mucho cuidado, eh Lleva el PK Doble príncipe Eso es una chetada También Que alucinas Es un mazo Muy potente Vale A ver cómo lo hacemos Para romperle esa torre Está ahí La tiraremos Pero vamos a tener que Tener mucho cuidado Voy a sacar los magos Aquí ya Lo digo en serio Más que para ver Si se la rompo Con flechas Sí, se la rompo O no Se va a quedar ahí, ahí Mierda Caca A ver A ver La siguiente se la puedo romper Hay que matar a ese A ese tío No No nos va a causar problemas Debería de caer Ahora Venga Mátale La princesa Bien Vale Vamos a defender Como campeones Ahora, eh Y esperamos el ataque Cuando podamos No Vale Te voy a sacar un gigante noble Por ahí Así En plan rando El de hielo Los va a joder Y este también Está bien Está bien, gente Muy bien De hecho Por qué le voy a atacar yo por aquí Con el mago La princesa también Le puedo sacar otro noble Si me da la gana Lo he sacado otro noble Venga, va Así tendremos al peca Vamos a poner la princesa por aquí Las cargas, tío Esa bola de fuego Me ha jodido mucho Bueno Lo he jugado muy mal Ya al principio Esta Pero muy mal Cuidado Me ha sacado el maguete Me ha dado falta realmente Se me ha sacado basurito No Pues estaba gigante Apáñatelas Con tu super misil ¡Hora mía! ¡De acuerdo! Ah, mierda, tiene montapuercos, yasko, vamos a ver. Ah, mierda, tiene montapuercos, yasko, vamos a ver. Mira que eres pesado, colega. Mira que eres pesado, yasko, vamos a ver. Mira que eres pesado, yasko, vamos a ver. Mira que eres pesado, yasko, vamos a ver. Vale, gané, gané seguro. Gane seguro, gane seguro, vamos. Boom, bien. Vamos. Bien, 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 bien. Madre mía, una partidita. He ganado, he perdido, he empatado. Madrecita. Lo malo es que me quitan como 30 o por ahí. Y si pierdo, 33 me han llegado a quitar, y me dan 20, 15 si gano, tío. Y me está tocando la palla ya esto. Juego ya unas cuantas, eh, para intentar llegar. A ver, el can si no este. Bueno, está bien, porque ahora voy a ir con los dos. Aunque él me va a hacer... El rival se ha unido, se ha salido, se ha unido a la vez. Ha hecho... Venga, con todo, gente. Me ha sacado... ¿Qué me ha sacado ahí? ¿Qué era eso? Creo que le rompo. Vamos, vamos, esa arena legendaria. Por Dios. Vamos, esa arenita legendaria. Voy a defender. El bicho ese no está mal, pero no lo veo tan... No sé, ¿no? Vamos a darle por culo un rato. Vamos. No voy a sacar nada. Así que tenías algo escondido, eh, bajo la manga. Pues toma, hostia. Y a la princesa, tú, cómo va a dar por culo. Se ha bajado. Se ha bajado la mitad de la torre ya sola. La mitad de la torre del rey se la ha bajado ya sola, tío. Con dos pelotillas. Qué puta pro. Vamos a sacar esto, a este tío. Y vamos a ganar ya. Eh, no sé cuántos puntos me van a dar, pero ojalá me den suficientes para llegar a arena. Arena legendaria. No, montaporkas no. Hijo de puta. La de la princesa, gente, desde ahí, mirad. Esa es la baja ya sola, mira. No, hijo de puta. Gigante noble. Da igual, que te pegue ahí. Ahí no duele. Que me la rompa. Eh, ojo, ojo, ojo. Que igual la lío, eh. Que esa me la va a romper. Pero esta no. Vamos. Vamos. Vamos, princesita. Vamos, princesita. Hubiese estado guay. Que mi victoria hubiese sido por tres coronas. Mi victoria ha llegado al tener legendaria. No podía ser. Sí. 25. Arena legendaria. Vamos. Joder, madre mía, tío. He ganado, he perdido, empatado. He ganado, he perdido, empatado. He ganado, he perdido, empatado. Y así llevo media hora, ¿sabéis? Tendré que quitar algunas partidas, gente, porque si no... Eh... Bien, 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 bien. Vale, ¿y ahora qué pasa? O sea, ahora yo, si voy a la mierda de la tienda, ¿vale? Se supone que al comprar esto, que ya vale un huevo 4600, se les va la puta, oye, con los precios. Pero se supone que si yo compro un cofre súper mágico de estos, tengo un 40% de probabilidad de que me toque una legendaria, ¿no? Pues evidentemente en el siguiente vídeo vamos a comprar algunas. ¿Y ahora qué? Porque ya no hay más arenas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues supongo que subir todos los puntos que se puedan. Y ya está. O sea, no... No creo que haga nada más. Bueno, gente, pues hemos llegado a la legendaria. ¿Esto qué sería? Challenger ya en el LOL, ¿no? Casi, casi. Ahora hay que ir a la lecense. Venga. Eh... 3005. No quiero jugar. No quiero jugar ahora porque si juego y pierdo, bajaré. Si juego y gano, pues evidentemente mejor. Pero prefiero ponernos con el siguiente vídeo, abrir cofres para ver si nos toca las legendarias que nos faltan. Faltarnos, faltarnos, no sé muy bien cuáles nos faltan. A ver, estas dos, ya está. ¿Cuáles son? Son el pequeñajo, ese que se mete bajo tierra y sale... Y sale pegar palazos. Y el otro es el que vuela, ¿no? El bicharraco ese que vuela. Creo que es lo único que nos falta. Y evidentemente muchas monedas para poder mejorar todo esto que tenemos aquí. Y subir de nivel. Que estamos en 9. Vamos a ver si podemos subir al 10. ¿Cuál es el nivel máximo? Aquí lo tiene que poner. Hay gente de nivel máximo aquí. ¿Cuál es el nivel máximo de la peña? Aquí no te lo pone, ¿no? Pero te dice los puestos. Por ejemplo, un tío que está en el puesto 7. Pues evidentemente, o este que está en el puesto 19. Se supone que tienen que tener ya el máximo nivel. ¿13 es el máximo nivel? ¡Hostia puta! Nos queda mucho. Somos nivel 9 nosotros, ¿eh? Vamos a ver esta partida. A ver cómo juegan los putos pros. Madre mía, las unidades son nivel 13 también. Qué hardcore, ¿no? Madre mía, las unidades son envolvatbles 13 también. Madre mía, es otro tipo. Nadie pi sexy, ¿no? Sí. Si. Aquí la ha metido bien Joder, que si la ha metido Venga, voy a dejar la torre Y el otro también La ha reado de hostias Está la cosa interesante Está la cosa very interesting Usad el hielo siempre para parar el noble La ha ganado por la bola Qué putada, chaval La ha ganado por la bolita Bueno, gente, pues sí, hasta el 13 Nos queda mucho a nosotros Bueno, chicos, espero que os haya gustado, como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo de Clash Royale Hasta pronto, chao ¡Gracias!